Hola, ¿qué tal? Otro día más con Twerk Up. Hoy estoy con mis dos instructoras de Twerk Up, Isabel y Marisa, y os vamos a enseñar un paso intermedio de Twerk. Espero que os guste. Bien, nos ponemos de perfil, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a bloquear la rodilla, no la flexiono, bloqueada, y la planta del pie tiene que quedar completamente recta. Ahora voy a elevar la cadera hacia arriba y derecha, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puedo hacerlo con el cuerpo un poquito flexionado hacia abajo, sí, acordaros de las lumbares, no hay que encorvar, y levantamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este paso viene del paso básico swing, que es una dirección vertical de la cadera, un desplazamiento vertical. Vamos a hacerlo hacia el otro lado, ¿sí? Agachamos un poquito, sacamos culete, como siempre la pelvis hacia adentro, y levantamos la cadera. Y uno, dos, tres, cuatro. Aquí podemos dar palmaditas, los brazos hacia abajo. Podemos cambiar los brazos como queramos. Bien, ahora vamos a ver una variación de este paso, que en lugar de bloquear la rodilla, lo que tengo que hacer es justo lo contrario, flexionarla, ¿vale? Vamos a quedarnos, vamos a ponernos en posición con el tronco hacia abajo, la espalda curvadita hacia abajo, y lo que vamos a hacer es, flexiono, flexiono, y la cadera, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo. Es un down, ¿vale? Viene del sueño. Y podemos hacerlo con un poquito más de velocidad. Bien, vamos a hacerlo por el otro lado. Y levantamos cadera, es muy importante levantar la cadera, ¿sí? Y flexionamos. Vale, le podemos aplicar un poquito más de velocidad, para que le dé como un efecto más explosivo, y... Y en realidad hay un nuevo documental, ¿vale? Y cualquier otro lado. Y ahora lo sabes, vamos a hacerlo que tiene que ver. Bueno, chicas y chicos, espero que os haya gustado este ejercicio y ya sabéis que si queréis aprender un poquito más podéis suscribiros a nuestro canal Twerk Up Tube o seguirnos en nuestras redes sociales de Twerk Up. Muchísimas gracias y hasta la próxima.